Es el sábio cuento aquí, es pensar solo en ti, con serpiente pasión. Es pensar en ti, con serpiente pasión, es pensar solo en ti, con serpiente pasión. Es pensar en ti, con serpiente pasión, es pensar solo en ti, con serpiente pasión. Ahora, es poder convertir, una dulce ilusión, en milagro de amor. En milagro de amor. En milagro de amor. En milagro de amor. Es pensar en ti, con serpiente pasión. Es pensar en ti, con serpiente pasión.